Hola que tal amigos bienvenidos a su canal Fuerza 4T yo soy Bufo Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que sin lugar a dudas nos dejó con los ojos cuadrados y es que el gobierno de México acaba de ponerle una madrina a los Estados Unidos porque emprendió un juicio legal demandando a 11 empresas estadounidenses que se dedican a la creación de artefactos bélicos y que tristemente muchas de ellas llegaron a las manos de la delincuencia generando un caos en nuestro país y pérdida de miles de vidas esto lo sabe muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y por ello decidió tomar estas acciones porque el gobierno de los Estados Unidos se hace de la vista gorda cuando son ellos los que han generado la violencia porque no le ponen un alto al consumo de estupefacientes en su país ni tampoco al tráfico de estos artefactos obviamente sacará chispas este juicio que marcará un antes y un después en el combate a la delincuencia pero qué es lo que dijo el gobierno de México y qué contestó el gobierno de los Estados Unidos pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y a esta noticia nos dejó con los ojos cuadrados y sorprendió a propios extraños porque el gobierno de México decidió demandar a 11 compañías en Estados Unidos por facilitar el tráfico ilegal de artefactos bélicos que tanto daño le han hecho a nuestro país y es que una y otra vez lo hemos dicho para que se resuelva la delincuencia también los Estados Unidos se tienen que hacer responsables porque en primera es de ahí donde vienen estos artefactos que perjudican a los mexicanos y en segunda ellos son los que consumen los estupefacientes que los criminales en nuestro país realizan y obviamente aquí lo que estamos viendo es un patrón y los Estados Unidos no están tomando realmente el papel que deberían y nos están dejando a nosotros los mexicanos el problema de combatir a la delincuencia México quiere llevar a juicio a más de una decena de fabricantes y distribuidores de artefactos bélicos el gobierno de andrés manuel lópez obrador ha presentado este miércoles una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de artefactos en estados unidos a quienes acusa de emprender prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas en México la secretaría de relaciones exteriores ha confirmado que la acción legal ha sido presentada ante una corte federal en boston con el objetivo de detener el flujo de artefacto ilegal que llega a nuestro país desde los estados unidos el gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de esos fabricantes y distribuidores está de atrás está detrás de al menos 17 mil fallecimientos en méxico y que del 70 al 90 por ciento de los artefactos decomisados en su territorio vienen de los estados unidos no lo hacemos para meter presión eeuu sino para que no haya fallecimientos en méxico dijo un funcionario mexicano cercano al caso las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y son y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y autoridades de méxico señala exteriores en un documento en el que explica la demanda preparada en los últimos dos años el gobierno busca una indemnización por daños que sería definida por el tribunal pero que según estimaciones de la cancillería podría alcanzar el 2 por ciento del pib de méxico la exigencia se basa no sólo en la violencia letal por el flujo de artefactos sino también por afecta afectaciones económicas como la sangría de recursos públicos para sostener la lucha contra los grupos criminales así como pérdidas a las industrias como el turismo los litigantes mexicanos esperan un proceso largo y de mucho tiempo sin embargo pues cuentan con todos los elementos necesarios para poner temblar a para poner a temblar a los estados unidos y aquí tenemos familia pues quiénes son las empresas que están siendo demandadas por parte del gobierno mexicano y que de hecho incluyen a algunos de los fabricantes más poderosos de estos artefactos que podemos decir pues que algunas de estas armas que como podemos observar que fabrican estas empresas pues se encuentran también fusiles que fueron decomisados con cuando sucedió el culiacanazo allá en sinaloa donde se detuvo a ovidio guzmán quien es el hijo de joaquín por eso es tan importante y es de trascendencia esta demanda que se acaba de interponer por el gobierno de méxico hacia estas empresas estadounidenses y como les digo pues no no se tocará el gobierno de los eeuu sin embargo está golpeando a uno de los puntos fundamentales de las libertades en los eeuu que es la libertad de poseer estos artefactos siempre y cuando tú tengas tu comprobante eso tiene que cambiar porque también en los eeuu gracias a esta venta excesiva de artefactos pues se han generado algunas situaciones ríspidas en escuelas en los colegios estadounidenses y también en algunos eventos de actores espectáculos donde hemos visto pues como ciudadanos se vuelven locos y atentan en contra de estudiantes y también de así están asistentes a estos eventos pues escuchemos familia que fue lo que dijo el canciller marcelo brad cuando anunció esta demanda hacia estas empresas poderosas de artefactos bélicos se propuso iniciar una acción legal que pudiera tener éxito que sea factible en los eeuu en contra de quienes producen las armas que están íntimamente vinculadas estas armas a la violencia que méxico vive hoy y que ha vivido todo el siglo 21 desde antes pero en el siglo 21 de manera muy clara el incremento en la disponibilidad de armas pues llevó a un incremento en la violencia después de dos años de trabajo presentamos el día de hoy una demanda que es una demanda civil de daños ya explicó steve y alejandro cuál es su naturaleza jurídica qué se busca con esta demanda a dónde quiere llegar méxico cuál es el objetivo primero que las empresas demandadas compensen al gobierno de méxico por los daños causados por sus prácticas negligentes entonces el monto de esta exigencia será determinado en el juicio que desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores porque las empresas lo saben argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad pero sí la tienen y por supuesto que tienen la información precisa si alguien llega y compra 5 barretts de 50 tienen toda la información de quien la compró y si la compra 3 veces también tienen la información pero no sólo eso están desarrollando diferentes modelos para el narco que los utiliza el narcotráfico están hechas para eso para que las compren son más valiosas tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso se presenta, es parte de la demanda de esto, de lo que estoy hablando que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para que podamos prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia que paguen los estudios, los programas, las campañas, en medios y otros eventos enfocados a prevenir el tráfico ilícito de armas que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México que ocasionan muertes en México ¿por qué hacemos esta demanda? porque se han hecho muchos programas México presentó a Estados Unidos 17 acciones que estamos trabajando en conjunto ambos gobiernos con diferentes tipos de resultados ya tenemos resultados esa demanda no sustituye a otros esfuerzos y mejor para controlar su frontera de hecho tenemos que pensar en otro tipo de supervisión en la frontera contra las armas y en eso estamos no sustituye pero es indispensable si no hacemos una demanda a esta naturaleza si no la ganamos no van a entender van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país el presidente de la república nos ha dado la autorización para emprender este paso consciente de que no tiene precedente que el gobierno de México participe en un litigio de esta naturaleza en Boston, Massachusetts y nos ha dado la autorización confiando en la calidad jurídica de la Cancillería Mexicana y en el mérito de los argumentos que les acabo de dar debo señalar para concluir y enfatizar que el Senado de la República ahora escuchamos en voz del senador Ricardo Monreal ha sido promovente principalísimo de las acciones para que México ponga en el centro de la agenda con Estados Unidos el tráfico de armas la reducción drástica del tráfico ilícito de armas hacia nuestro país y así mismo también debo agradecer el respaldo de la Cámara de Diputados representada aquí por el diputado Ignacio Mier gracias por acompañarnos porque también están previendo diversas iniciativas acciones para respaldar esta causa que para México es tan esencial no me extiendo simplemente decirles hoy vimos un paso ya se presentó esta demanda un paso importante esta demanda pues son dos años de trabajo confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando vamos a litigarlo con toda la seriedad y vamos a ganar juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México que no puede permanecer impune respecto a quienes producen promueven y alientan este tráfico desde los Estados Unidos pues ahí está familia esto fue lo que dijo el canciller Marcelo Obrad prácticamente sentenciando esta este uso este tráfico legal de artefactos bélicos que como sabemos y ya lo hemos nosotros analizado en otros videos anteriores como los Estados Unidos se hacen patos no actúan y de hecho permiten a través de operativos fallidos en complicidad con los anteriores gobiernos en nuestro país el tráfico de estos artefactos que llegaron a las manos de la delincuencia ahí tenemos el caso del operativo rápidos y furiosos pero no es el único y es que familia con el triunfo de Joe Biden la venta de armas bélicas pues ya podría fue prácticamente este vaticinado que aumentaría la venta de estos artefactos y por consiguiente el tráfico de estos armamentos pero veamos el siguiente video que el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió presentar en este anuncio de la demanda veamos el video cada año se trafican ilegalmente más de medio millón de armas desde Estados Unidos a México mismas que son utilizadas en actividades ilícitas en contra de población civil y fuerzas públicas causando enormes daños humanos y materiales tan solo en 2019 estas armas fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México que se traducen en proyectos de vida familias y comunidades truncadas altos costos por atención médica afectación a infraestructura y equipos de seguridad gubernamental y pérdida de ingresos por comercio y turismo cálculos conservadores arrojan que los daños podrían alcanzar 1.5% del Producto Interno Bruto Mexicano en enorme medida el flujo ilegal de armas se debe a que productores distribuidores y vendedores en Estados Unidos incurren en prácticas negligentes en el diseño publicidad y comercialización de sus productos lo cual facilita enormemente su tráfico así observamos con mayor frecuencia modelos de armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad y trazabilidad personalización de armas para atraer a grupos delictivos ventas múltiples a un solo comprador y ausencia de revisión de antecedentes entre otras las empresas son plenamente conscientes del mercado ilegal de sus armas y de cómo éstas alimentan el poder de fuego de bandas criminales en México sin embargo siguen priorizando su beneficio económico a expensas de vidas humanas desarrollo y paz en nuestro país el gobierno de México está convencido de que para hacer frente a la violencia armada es urgente detener desde su origen el trasiego ilegal de armamento al país de ello depende que la estrategia de seguridad produzca los resultados que todos esperamos pues ahí está familia este es el video con que se presentó esta denuncia que pasará a la historia y estoy seguro que el gobierno de México ganará este juicio este litigio que será largo pero que marcará un precedente un antes y un después en el combate a la delincuencia en México pero al final ¿tú qué opinas? déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima